Entonces, también aclarar a la gente, porque hay toda una campaña de desinformación, los que manejan el INE, que son los conservadores corruptos, Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en Las Lomas, hermanos, porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE. Bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho, y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país, y estos son capaces de hacerlo. Pero, repito, ya lo hicieron, no una vez, varias veces. Entonces, aclarar esto.